Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Yo soy Camilo Moreno y esta vez sitiendo audio. Acabo de hacer el ridículo haciendo un en vivo sin audio y entonces por eso estoy haciendo este video nuevamente para explicar un poco del tema del que quería hablarles. Hoy vamos a hablar de branding para los restaurantes. Aquí todos sabemos que elegir el nombre de tu restaurante es tan importante como decidir qué tipo de comida vas a servir. Realmente el nombre de tu restaurante puede reflejar el tema que escogiste, su ubicación o simplemente ser un juego de palabras. Tal vez lo más importante que debes tener en cuenta a la hora de elegir el nombre de tu restaurante es la impresión que dejará en tus clientes ese nombre. Será de fácil recordación, podrán pronunciarlo o y o deletrearlo. Y esto sí que es bien importante si están tratando de encontrarte en línea. Como propietario deberías seleccionar un nombre que resuene contigo, con tu marca y que tenga un significado un poco más profundo. Después de todo, estás a punto de embarcarte en una gran aventura y el nombre de tu restaurante va a ser parte del resto de tu vida. Por ejemplo, puedes nombrar a tu restaurante teniendo en cuenta su ubicación. Muchas veces nombrar un restaurante es así de simple. Por ejemplo, un restaurante puede que esté ubicado en una antigua fábrica. Y debido a este vínculo histórico, sus dueños deciden llamar al restaurante simplemente de factory o la fábrica. Este nombre es de fácil recordación y la mayoría de los lugareños saben que se refiere a la antigua fábrica que estaba ubicada ahí. Elegir el nombre de un restaurante también puede provenir de un tema o de tu propio menú. Los restaurantes chinos hacen esto perfectamente. Ellos escogen nombres como el Palacio de Jade, la Fuente de la Fortuna, la Gran Muralla China. Cada uno de estos nombres le informa concretamente a los clientes que ahí venden comida china o no. Evita llamar a tu restaurante con un nombre étnico si es que está sirviendo algún tipo de menú distinto al étnico. Por ejemplo, si estás sirviendo auténtica comida mexicana, llamar al restaurante Giovanni's o la Yoconda o la Trattoria puede confundir a tus clientes quienes pueden pensar que allí se sirve comida italiana. También puedes nombrar a tu restaurante con un juego de palabras. Esto es un poco más divertido de hacer. Por ejemplo, el primer restaurante de la chef Paula Dean o la señora Paula Dean se llamaba The Back Lady o la señora de la bolsa porque ella y sus hijos repartían almuerzos en bolsas para las empresas de la localidad. Este es un gran ejemplo de cómo jugar con las palabras. Los nombres divertidos de restaurantes que no tienen nada que ver con la comida generalmente son fáciles de recordar y se transmiten de boca en boca con mucha facilidad. Aquí en Cali existe una gran chef que se llama Vicky Acosta y ella tiene un restaurante que se llama Platillos Voladores. Y uno dirá, ¿por qué Platillos Voladores? ¿Qué tienen que ver los platillos voladores con la comida? Es muy interesante. Poco te diría que ofrecen una comida fusión del Pacífico con comida internacional asiática. Es un gran nombre de restaurante y además de muy fácil recordación tanto por el servicio como por los platos en sí. Si bien los juegos de palabras no son tan graciosos para algunas personas y algunos otros ni siquiera los van a entender, cuando se usan como nombres de restaurantes deben ser muy inteligentes y memorables, de muy fácil recordación. Tal vez sea importante hacer una búsqueda de los peores nombres de restaurantes en Google y fijarte muy bien para no cometer este mismo error. Por cierto, también evita los nombres de restaurantes con marcas registradas. Quiero decir, si tu apellido es McDonald's, pues por favor no llames a tu restaurante así. Solamente vas a estar buscándote problemas. De igual manera, si tu apellido es increíblemente Taco Bell o Burger King o Popeye, pues no lo hagas, porque tal vez puede parecer un gesto inofensivo y hasta divertido nombrar un restaurante con algo similar al de una cadena ya establecida, pero en algunos países, más que en otros, podrías generarte graves problemas legales. Hay muchas formas diferentes de elegir un nombre para un nuevo restaurante y no importa realmente cómo o qué técnica utilices para seleccionarlo. Lo importante es que debe ser único, de fácil recordación, memorable y que debe reflejar la marca del restaurante, el ADN del tu negocio. Bueno, dejémosla por aquí ahorita. Después nos vemos en otro en vivo o una recuperación de un en vivo sin audio. Hasta la próxima.